sí que tal como estáis bienvenidos de nuevo al canal bueno pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a excel en concreto a un complemento que tiene excel que yo creo que es algo desconocido pero no por ello menos útil y que nos permite hacer un comparativo entre dos versiones de un mismo fichero de excel es decir imaginaros que nosotros trabajamos con este fichero que es para hacer un presupuesto de tesorería que ya tenéis un vídeo en el canal donde explicaba cómo realizar esta plantilla os dejaré aquí arriba el enlace por si lo queréis visualizar y bueno pues sería para hacer un presupuesto de tesorería pero ya tenemos aquí una serie de líneas en las que introducíamos información si identificamos si era un cobro o un pago el tipo de cobro el tipo de pago y luego introducimos una cantidad mensualizada que era la previsión que teníamos nosotros de cobros o de pagos que se podían producir a lo largo del año una vez que teníamos introducida estas cantidades bueno pues aquí arriba teníamos una línea en la que se acumulaban los cobros mensualizados otra que se acumulaban los pagos mensualizados otra que nos decía la liquidez mensual cobros y menos pagos de cada mes de forma de cada mes sabíamos si la tesorería era positiva o negativa parcialmente de ese mes y luego la liquidez acumulaba que lo que hacía era ir acumulando la liquidez a lo largo del año y luego lo que hacíamos era introducíamos un gráfico de manera que cada una de las columnas nos resumía la liquidez de cada uno de los meses de manera que si la columna está por encima de cero la liquidez era positiva y si la columna está por debajo de cero la liquidez era negativa y ha habido más pagos que cobros por ejemplo febrero ha habido más cobros que pagos marzo ha habido más pagos que cobros y luego tenemos la línea blanca que lo que hacía era que nos resumía pues la tesorería acumulada a lo largo del ejercicio vale de manera que la línea blanca pues siempre tiene que ser por encima de cero porque si está por debajo de cero significa que hay algún momento en el que tenemos que efectuar algún pago y que no tenemos tesorería para ello bueno pues imagina los que tenemos esta plantilla tenemos dos versiones y lo que queremos es comparar una versión con la otra y que éste nos diga de forma ordenada y estructurada pues cuáles han sido los cambios que se han realizado una versión respecto de la otra entonces para ello lo que vamos a hacer es que vamos a guardar esta plantilla con otro nombre y vamos a hacer algún cambio y luego le vamos a decir a excel que no lo identifique y que nos lo resuma en un informe vale aquí tengo la versión 2 entonces lo que voy a hacer es hacer algunos cambios voy a venir aquí le voy a decir que quiero introducir alguna línea de cobro por ejemplo de venta de producto b y voy a inventar aquí pues una estimación de cobros por ejemplo 300 voy a introducir aquí otra pestaña que sea cobro también del producto a producto a y aquí voy a introducir una serie de variables vale y ahora lo que vamos a hacer es vamos a eliminar por ejemplo esta línea línea 30 la vamos a eliminar vamos a cambiar el nombre aquí esta pestaña le vamos a decir que en lugar de plantilla queremos que se llame presupuesto test vamos a cambiar el color de la pestaña vamos a poner con un fondo azulito vamos a eliminar esta hoja de aquí que está vacía que no la queremos bueno pues ya hemos hecho unos cuantos cambios vale hemos introducido nuevas líneas hemos eliminado una línea vamos a cambiar algún valor aquí vamos a poner 152 aquí 155 y 300 bueno pues ya tenemos los cambios vamos a guardarlo vale entonces lo que queremos yo tengo la versión 1 y tengo la versión 2 y lo que quiero que es el mag un comparativo entre ambas versiones y me haga un informe resumen bueno para ello tenemos que tener activo un complemento lo primero que vamos a comprobar es que tenéis el complemento activo para ello vamos a venir aquí a archivo opciones dentro de opciones complementos complementos con ir y aquí tenéis que tener activo este complemento de inquire este de aquí vale tenéis que tener con el tick le decís aceptar y ya tenéis activo el complemento que vamos a utilizar una vez que tenéis activo el complemento no vamos a venir a la pestaña de consulta y aquí tenéis diferentes opciones relación de libro la acción de la hoja de cálculo relación de tres celdas comparación de archivos vamos a elegir esta opción de aquí de comparación de archivos fijaros tenemos que tener archivo a las dos versiones que queremos comparar entonces lo que nos dice es que cuáles son las versiones que queremos comparar le voy a decir que quiero comparar la versión 1 respecto de la versión 2 le voy a decir comparar y vais a ver lo que me hace fijaros que informe resumen me hace vamos a colocar un poquito mejor la información en el espacio disponible para poderlo visualizar mejor esto lo voy a hacer un poquito más así y esto también me voy a llevar un poquito hacia la izquierda ahí está bueno fijaros qué es lo que tenemos aquí bueno pues tenemos un archivo resumen con un informe que nos compara la versión 1 que está aquí a la izquierda con la versión 2 que está a la derecha arriba del todo me está diciendo los archivos que compara me dice estoy comparando el archivo 1 file one que se llama versión 1 con el archivo 2 falto que se llama versión 2 luego estas celdas de aquí se corresponden con la versión 1 y estas de aquí de la derecha se corresponden con la versión 2 porque algunas celdas tienen un color bueno pues significa que esas celdas han cambiado de una versión respecto de la otra y tienen colores diferentes porque los cambios que han sufrido son diferentes como puedo yo saber cada color que significa bueno pero puede identificar aquí abajo a la izquierda tengo cada tipo de cambio con un color diferente y luego tengo aquí en la zona central identificado y especificado y detallado los cambios por ejemplo si yo empiezo a analizar me dice oye mira la pestaña presupuesto test el valor en la versión 1 era plantilla y el valor en la versión 2 es presupuesto test si os dais cuenta yo aquí esta pestaña le cambié el nombre se llamaba plantilla en la versión 1 y lo cambiamos al presupuesto test que más cambios he hecho me dice yo mira la hoja 3 la has eliminado dice deleted seed from position 3 es decir la hoja que estaba en la posición 3 ha desaparecido en la nueva versión que más me dice me dice oye mira aquí en presupuesto test aquí dice has borrado la línea 30 si yo me voy aquí a la inicial bueno por la línea 30 la línea que borramos os acordáis que borramos una línea que era de gastos de viaje yo la elimine esta línea 30 aquí no aparece no hay una línea de pagos de gastos de viajes porque porque la elimine a inserte dos líneas más la 30 la 31 que introduje ventas de productos del producto hay del producto b vale y luego aquí tengo identificado bueno pues qué fórmulas han cambiado qué valores han cambiado me dice mira aquí has introducido un valor nuevo aquí has introducido un valor nuevo esto ha cambiado esto ha cambiado es un valor nuevo esto lo has borrado aquí has añadido un valor bueno pues aquí se va identificando con color verde todos los nuevos valores que yo he introducido o que he cambiado luego que hace pues me dice que relacionado con estos nuevos valores que yo introducido que he cambiado bueno pues aquellas líneas que me hacían subtotales pues también han cambiado entonces me lo ha identificado y me dice mira aquí se ha cambiado un valor como consecuencia de haber cambiado aquí las líneas de abajo del detalle valores o introducido nuevas líneas o eliminado líneas pues aquí el resultado que había se ha modificado fíjate aquí en la primera versión era menos 85 y aquí en la segunda versión es 615 y en función de la que yo vaya seleccionando pues me la va identificando en ambas tablas para que pueda ir viendo el comparativo vale que más que más tengo bueno pues tengo aquí a la derecha un gráfico que lo que hace es que me resume en forma de columna cada tipo de cambio y me lo cuantifica me hace un contador me dice mira has introducido 21 nuevos valores como consecuencia de ello se han cambiado 87 en las que estaban calculadas has cambiado 24 fórmulas ha habido tres cambios estructurales que son los que están aquí marcados en color rojo aquí estos tres primeros has cambiado el formato de 16 celdas entonces aquí bueno pues para sirve para ver exactamente pues cuál es la distribución de los cambios y cuáles han sido los cambios que más peso han tenido vale en este caso bueno pues lo que más peso han tenido ha sido que se ha cambiado 87 celdas que estaban calculadas vale bueno y para qué sirven además estos iconos que tenemos aquí arriba bueno pues aquí yo puedo elegir comparar files bueno pues si quiero hacer un comparativo entre otros dos archivos le daría aquí me dejaría elegirlo vale qué más puedo mostrar puedo mostrar las fórmulas a que ahora mismo me está mostrando los resultados vale si le digo aquí mostrar fórmulas bueno pues me salen las fórmulas vale aquí están las fórmulas que tengo en ambas versiones en la versión 1 y en la versión 2 voy a quitarlo voy a dejarlo como está esto de aquí sería bueno para ajustar el tamaño de las celdas ahí está y luego aquí tengo también bueno pues para mostrar si quiero mostrar el formato que tiene el fichero original vale aquí me está mostrando el fichero el formato nuevo para que puede identificar con colores los diferentes cambios que se han producido y aquí le puedo decir que me muestre cuál es el formato inicial vale y aquí me muestra pues el formato inicial me pone lo mismo izquierda primera versión derecha segunda versión vale bueno y qué más puedo hacer yo puedo copiar el resumen de estos resultados lo puedo cambiar lo puedo copiar al portapapeles aquí y esto me lo puedo llevar por ejemplo a un libro de word aquí un archivo de word y decirle control v y aquí tengo un resumen de la auditoría de la diferencia entre ambos libros vale esto sería para tener un informe en word qué más puedo hacer bueno pues yo lo que puedo también es exportar los resultados a excel me voy aquí le digo quiero exportar los resultados a excel vale y me dice que le diga pues cuál es el nombre que le quiero dar voy a poner aquí diferencias te digo que sí le voy a abrir el libro para que lo veáis diferencias y fijaros aquí me aparece un resumen de todas las diferencias que hay entre ambos libros y aquí ya pudiera analizando por las diferencias que considera interesantes aquí tengo un setup que tengo un resumen bueno pues donde tengo guardado la versión una de tengo guardada la versión 2 cuál es mi el el ordenador en el que se ha comparado y luego aquí tengo un resumen de cuáles han sido los tipos de cambio si aparece true significa que ha habido cambio se parece false significa que no ha habido cambio de ese tipo vale o aquí tenéis el resumen bueno pues esto ha sido todo espero que sea resultado utilidad si así os agradecería que le dieras un like y espero veros por aquí próximamente que tengáis un buen día